Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a La Manzana Mordida. Han pasado unos días desde que salieron a la venta los AirPods Pro y en este vídeo me gustaría contar mi experiencia tras unos días con ellos y contar las razones que me han hecho devolverlos. ¿A qué? Eso seguro que no lo esperabais. Venga, comenzamos. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que estos puntos que iba a comentar que tengo aquí apuntados en mi iPhone, por tanto, si me veis echar un vistazo abajo es porque lo tengo aquí todo apuntado para que no se me olvide nada. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que son mis opiniones y por supuesto son rebatibles, pero al final yo me baso en mi uso personal, ¿vale? O sea, por supuesto, lo que yo vaya a decir no es la verdad universal, simplemente es mi uso, por si a alguien le interesa. A ver, primer punto, los auriculares de AirPods Pro no son para todo el mundo. Yo, esta es una conclusión que definitivamente llegué después de probarlos. Al final son unos auriculares de tapón, ya sabemos lo que supone eso, que no son aptos para todo tipo de oídos. Yo, por ejemplo, suelo llevarme mejor con los auriculares que no tienen tapón, de eso de que se me ajustan mejor, me resultan menos incómodos, etcétera, etcétera, y me van bien, ¿vale? Yo he notado que me van bien, así que ningún problema. ¿Qué ha pasado? Que probando los AirPods Pro, lo primero que noté es con la almohadilla mediana, que es la estándar, la que viene, digamos, por defecto puesta en los AirPods, me escupía el auricular para afuera. Probé a utilizar la almohadilla grande y tres cuartas de lo mismo. Notaba continuamente que se me caía, tenía la sensación de que tenía que estar así, hincándomelo para adentro y no sentía una sensación cómoda, ¿vale? Y luego probé los AirPods con la almohadilla pequeña. Eso sí que me fue un poquito mejor, pero no obstante, siempre acababa teniendo la sensación de que si hacía movimientos muy bruscos se me iba a acabar cayendo y efectivamente se me caía. Así que, esto lo digo porque he leído por ahí, y creo que eso es ya pecar de fanboyismo extremo, que Apple ha hecho un trabajo espléndido porque se ajustan muy bien y tal. Ojo, yo creo que Apple ha hecho un trabajo muy bueno en lo que se refiere a comodidad. Sí que es cierto que yo no he notado esa incomodidad que he notado con otros auriculares de tapón, que sí que sientes al cabo del rato que te está obstruyendo ahí el oído y que te hacen daño, que te acaban molestando. Eso sí que es verdad que Apple no sé cómo lo ha conseguido remediar, ¿no? Para los que no somos fans de este tipo de auriculares, pues bueno, no se nos hace pesado. Pero el hecho de que si tu oído no está hecho para este tipo de auriculares, Apple no hace milagros. Este tipo de auricular, el AirPod Pro, tampoco te va a servir. Vamos a hablar ahora un poquito de la calidad de sonido. Para mí me parece una muy buena calidad de sonido, eso es indiscutible, pero, pero, y siempre hay peros, los graves me siguen pareciendo poco rotundos. Sí que es cierto que en este tipo de auriculares es difícil encontrar una alternativa que te dé la calidad que te pueden dar unos de orejera bien gastado el dinero, ¿vale? Ahora voy a dar una alternativa. Pero estos AirPods Pro me han seguido pareciendo, por ejemplo, en las llamadas de FaceTime, la he notado un poco enlatada. Reproduciendo cierto tipo de canciones, los graves los seguían notando también un poco enlatados. Y a ver, repito, para este tipo de auriculares creo que no se puede pedir tampoco mucho más en lo que se refiere a la rotundidad de los graves. A nivel de volumen, bien. Y a nivel de la calidad de prácticamente todos los tonos, bien. Lo único que yo he echado en falta un poquito más de esa parte. El tema de la cancelación de ruido, que también es otro de los principales reclamos de estos auriculares, tengo que decir que para mí no es la mejor que he probado. O sea, quizás es la mejor que he probado en auriculares de esta categoría, ¿vale? Yo no he probado los Sony, que son así también pequeñitos, ¿vale? Que sacaron hace poquito, por lo que he escuchado a otros podcasters, como Miguel Ángel Cabrera de Camelogía Geek, pues él ha dicho que les parece que la cancelación de ruido de esos son mejor, ¿vale? Pero como yo no lo he probado, no voy a dar por hecho algo que no he probado. Lo que sí he probado es estos AirPod Pro y he probado, por ejemplo, estos Sony, ¿vale? Y diréis, bueno, pero es que no es justo comparar los Sony que tienes ahora mismo en la mano, que son los WH-1000XM3, ¿vale? Os dejaré un enlace por si lo queréis comprar aquí en la descripción. Estos auriculares me parecen lo mejor que he probado en la vida. Así lo puedo decir. En cambio, los AirPod, no. Que sí, que no son categorías idénticas, pero también es cierto que aunque digas, a lo mejor por el tipo de auricular no los puedes comparar porque unos son INEA y estos son de orejera, el precio ya invita a compararlos porque estos ahora mismo, en los momentos en los que estoy grabando este vídeo, están a 299 euros en Amazon y los AirPod Pro están a 279. Es decir, hay una diferencia de 20 euros tan solo entre unos auriculares y otro y creo que la calidad sonora de estos es superior, bastante superior y también la calidad en lo que se refiere a cancelación de ruido. Además, que la gente no se lleva a confusión. El tener una excesiva cancelación de ruido como este, que te escuchas casi respirar a ti mismo, no es nada malo porque esta cancelación de ruido tú la puedes regular. En cambio, los AirPod Pro no es regulable la cancelación de ruido. Estos auriculares tienen su propia aplicación donde tú puedes cancelar el ruido al nivel que tú quieras, ¿vale? Para que, bueno, si quieres seguir escuchando un poquito de fuera lo puedas hacer. En los AirPod no. En los AirPod es la cancelación pura y dura. Y ojo, no es una cancelación excesivamente buena. Así que es verdad que para tipos de sonido, por ejemplo, el sonido de los ventiladores del Mac. Si trabajas en entornos con el Mac y se ponen mucho los ventiladores a tope, sí, vais a notar esa cancelación de ruido. Pero si vais a salir a la calle vais a escuchar el ruido de los coches, vais a escuchar a la gente hablando, etcétera, etcétera. O sea, que no os cuenten milongas. Yo he salido con los AirPod varios días y he dicho, bueno, la cancelación, a ver, se nota. Te pones los AirPod viejos y te pones estos y se nota. Pero yo sinceramente he esperado un poquito más, también lo digo. Otra de las preguntas que he leído mucho en el vídeo en el que hicimos yendo a la Apple Store a por ellos es que si se pueden usar en Android, por supuesto que se pueden usar en Android, ¿vale? Eso no os preocupéis. Pero, ahora ya, siendo sinceros, los recomiendo. A ver, si eres una persona que los auriculares que hasta ahora ofrecía Apple, estos que no tenían tapón, no te iban bien, efectivamente estos auriculares a partir de ahora sí que te pueden ir muy bien. Es el caso, por ejemplo, de mi compañero Guit de Gafas de Movilzona. A los que no les gustan por comodidad los auriculares de tapón, denle la oportunidad de probarlos. Porque sí que es verdad que la comodidad de estos es mejor que la de otros competidores. A los que nunca le han ido bien por su forma de oído este tipo de auriculares, no esperéis milagros. Apple no lo ha hecho. Se te van a seguir cayendo. Así de claro, ¿vale? Ahora, en cuanto a calidad sonora y cancelación de ruido, a ver, si buscas unos auriculares para ir por la calle tranquilamente y tal, si los AirPod se están muy bien, pues porque no, porque bueno, son más portables, son menos cantosos, menos llamativos, pero si lo vas a usar para viajes en tren, para trabajar en una oficina, para ese tipo de cosas que a lo mejor no requieren que te estés moviendo, simplemente estás sentado en un sitio y quieres aislarte de lo que hay alrededor, estos. Sin duda. O sea, yo ahora mismo, si se me rompieran estos, no me compraba unos Airpods, pero me compraba otra vez estos. Así que yo, como ya sabéis, al final soy un usuario de Apple, es decir, usuario de Apple, me refiero a que yo me compro las cosas también y tal, pues he procedido a devolver los Airpods porque más vale tener 279 euros en el banco que 279 euros invertidos en una cosa que no me va a aportar la comodidad y la calidad que esperaba de este producto. Así que nada, no me alargo más, quiero agradecer a los suscriptores que se están apuntando a nuestro Podcast Premium, creo que por un ladito vais a ver el nombre de los últimos que se han ido incorporando, así que si os apuntáis al Podcast Premium, pues vais a ver vuestro nombre por aquí reflejado y de verdad que nos hacéis muy felices con esa suscripción y por supuesto también nos hacéis muy felices con ver cada vídeo como habéis hecho este, así que ya sabéis, si os ha gustado mi opinión, dejad vuestro me gusta, por supuesto, espero que la respetéis, es simplemente mi opinión y nos vemos en próximos aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.